Pastor, ¿qué significa en Apocalipsis 3.20 cuando dice que Él está tocándonos la puerta? Bueno, esto es una cosa muy, pero muy patética, muy triste, que Cristo de las siete iglesias, o sea, las últimas palabras de Cristo, las últimas palabras de Cristo a la iglesia son Arrepiéntete, y de las siete iglesias a cinco, capítulo 2, siete de Apocalipsis, a cinco las llama Arrepentirse, pero la peor de todas es la última, que es la iglesia de la Odisea, a la que le dice, ¿verdad? Tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, ninguna cosa tengo necesidad, y tengo esto, y tengo una iglesia grande, y tengo dinero, por acá, por allá, pero te aconsejo, le dice, Cristo, que compres oro refinado de mí, para que sea rico y vestiduras blancas, porque no sabes que eres una persona desnuda, cubra tu vergüenza, y unge tus ojos con colirio para que veas. Esto es una tristeza que la última iglesia del Apocalipsis, que es la que describe la iglesia actual del siglo XXI, podamos nosotros llegar a creernos que hemos hecho algo, pues, porque tenemos muchos bienes materiales, o porque hemos alcanzado mucha fama, o somos muy conocidos. Cuando llegamos a ese punto de creer que porque lo que tenemos o lo que somos es por nosotros, y porque somos especial o especiales de Dios, es cuando el diablo está a punto de destruir nuestro ministerio, nuestra vida, nuestra salud, y todo lo que Dios nos ha dado por su gracia, y nada porque nosotros lo hayamos merecido. Pastor, ¿puede orar con las personas que están viendo que tal vez nunca han aceptado a Jesús como su Salvador? Con muchísimo gusto. Invitamos a todos ustedes que han sintonizado este programa a que, sabiendo que ya el tiempo es corto, estamos rodeados, rodeados de cantidades, señales, profecías que están cumpliendo, somos testigos de esta generación de las últimas profecías de la Biblia. ¿Por qué lo hace Dios? Para que seamos tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrá como un lazo sobre la tierra. Entonces, ya así, al oír esto, al ver el amor de Dios en la cruz, al conocer la increíble exactitud de la palabra de Dios, y tú no te arrepientes, ¿qué puede hacer Dios con tu vida? Y tú no puedes decir, bueno, me voy a arrepentir una semana o dos semanas, porque la Biblia dice que el arrepentimiento es un don de Dios. No es cuando tú quieras, es cuando oigas su voz, no te endurezcas. Cuando oigas su voz, y ahorita la estás oyendo, Dios te ama. Dios dice en la Biblia que Él te ama. De tal manera nos amó que nos dio a su Hijo unigénito. Dios quiere que tú vengas al arrepentimiento y te formas parte de su familia. Dile estas palabras con todo tu corazón antes de que sea demasiado tarde. Señor, te pido perdón por mis pecados. Creo que en la cruz pagaste con tu sangre por ellos. Que a los tres días resucitaste de los muertos y que vendrás algún día por mí, Señor, para que cuando yo muera, con la seguridad que voy a morir en paz, porque he puesto mi confianza en tu obra en la cruz, tú me has perdonado por tu sangre preciosa. Entra Jesús a mi corazón en este momento como mi Señor y como mi Salvador. Te recibo para que ahora la corta vida que me queda en este mundo la pueda yo vivir enteramente para ti, para conocerte, servirte y adorarte en espíritu y en verdad. En el nombre de Jesucristo. Amén. Soy Kenneth Rodríguez y estoy muy contento de que estés con nosotros acá en nuestro canal de YouTube. Quiero también decirte que no te pierdas ninguno de nuestro contenido ni mensajes que hemos preparado especialmente para ti. Por eso deja tu like en este video, suscríbete a nuestro canal y también activa la campanita de notificaciones.